Ok, este es un sistema de separación de hidrógeno montado en un Toyota Tacoma 3.400 V6 Ok, en este caso entonces la Celta queda allá abajo Segurada el Chavis Luego están las dos mangueras La que devuelve el oxígeno Y la que devuelve el hidrógeno El hidrógeno es el que aprovechamos Lo enviamos para este burbujeador Y luego de aquí se envía hacia la admisión Donde eventualmente se combina con el combustible En la cámara de combustión Acá tenemos una producción De cerca de 25 a 30 litros de oxígeno Por hora Que es similar a la cantidad de oxígeno que un árbol grande produce Por hora Este es el consumo Aproximadamente son unos 20 amperios Y aquí atrás tenemos el combustible térmico Este motor por ser más grande Entonces nosotros consumimos un poco más de corriente Y igual así es la producción La producción es aproximadamente un litro de hidrógeno puro Por minuto O 1.5 litros de hidrógeno y oxígeno Por minuto Bueno Es todo por el momento Luz de hidrógeno y oxígeno Es todo por el momento Y el cuerpo